Este domingo será de Ramos y también será la primera cita que todos tengamos con la Semana Santa de Torremolinos. Será como no con la imagen de Jesús a su entrada en Jerusalén, perteneciente a la Cofradía de los Dolores. La conocida como la Pollinica volverá a ejercer de auténtica escuela de cofrades, como lo demuestra la ingente cantidad de niños, más de 200 que participan en esta procesión. Faraonas, capirotes y sobre todo muchas palmas será la puesta en escena más típica de esta Cofradía, que comenzará su andadura a las 11 de la mañana desde la iglesia Madre del Buen Consejo, tras la tradicional bendición de las palmas que este año serán más de 500 adquiridas en Elche, en una misa a las 10 y media previa a la procesión. El color marfil y el azul damasco será el color que inundará la ciudad, que sin duda va a echarse a la calle para vivir uno de los grandes atractivos de Torremolinos, como es su Semana Mayor, que se convierte en un pretexto más para que muchos hayan decidido visitarnos estos días de cuaresma. La procesión contará con la representación municipal encabezada por el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, que irá acompañado igualmente de diferentes autoridades de los cuerpos de seguridad, así como de las distintas hermandades de Torremolinos. El trono de Jesús, a su entrada en Jerusalén, irá portado por 60 hermanos, cuya mecida irá acompañada por los hones de la agrupación musical San Isidro Labrador de Churriana. Por su parte, a la cabeza de la procesión irá la banda municipal de música. Sin duda, se nos presenta un magnífico Domingo de Ramos, primer día de algo grandioso, la Semana Santa de Torremolinos.